Cansamos de tu mala maña Cansamos de tus altimañas De tus atendas Tus arreglos por debajo de la mesa Con tu pala Vas a cavar tu propia tumba ¿Cómo suena? Es rebelión, no hay otra opción Gente organizada y se levanta la nación Es rebelión, no hay otra opción Gente organizada y se levanta Es rebelión, no hay otra opción Esto es gente organizada y se levanta la nación Es rebelión, no hay otra opción Gente organizada y se levanta La generación de cristal Hoy en la del Bicentenario Con los huevos suficientes pa' tumbarse bandatario Con currículo vital de nivel secundario Favorecen con leyes intereses de unos cuantos empresarios Se crean partidos y favorecen sus negocios Como Keiko, como Luna, como Acuña, como Locio Todos sucios, todos socios, todos embarrados en el mismo negocio Van por la repartija por blindaje Van a golpearse el pecho con un florido lenguaje Si las papas que mantienen listo el equipaje Y un kilo de periodistas con los public reportajes Prensa vermelera y vendida Traicionan al pueblo por un plato de comida Nos cansamos de esto, es tierra de ver en boca de todos Cuando el FREFA se gisla leyes en el Perú y se jodió todo Hoy ponemos el pecho y las manos a la obra Muchos tiempos resignados hay que robe y haga obra No queremos la migaja ni tampoco lo que sobra Ni traidores a la patria con un país en zozobra Rebelión, no hay otra opción Esto es gente organizada y se levanta la nación Es rebelión, no hay otra opción Gente organizada y se levanta Líderes de masa con un pensamiento agónico Sedientos de poder con ganas de joder Campaña tras campaña, burdas, sucias, artimañas Te tratan de embrutecer Son mediocres con gran vara Primeros en acomodo Como cerdos embarrados Reboicándose en el lodo Se lo quieren llevar todo Repetir otro periodo Embrutecer no es el único modo A nosotros no nos representa la derecha ni la izquierda Salimos porque vemos que el Perú se va a la mierda Y que nuestra juventud va a ser la única que pierda Porque no hay ningún político que escucho que lo entienda Para Larcón y Chejade No hay otra opción Si no lo entiende o no sabe No hay otra opción La calle llama a la calle No hay otra opción Todos llenarán la plaza Empezará la rebelión Es rebelión, no hay otra opción Gente organizada y se levanta la nación Es rebelión, no hay otra opción Gente organizada y se levanta Y se levantan Y se levantan Contra Keiko García Kuchinsky contra Ollanta Y se levantan Y se levantan Gente organizada y se levanta la nación Esto es gente organizada y se levanta la nación Esto es gente organizada y se levanta la nación ¡Esto es gente organizada y se levanta la nación!